Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de la capital del país, hizo un llamado a la comunidad científica a gobernar juntos esta ciudad. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, pidió a los candidatos hacer uso del voto útil y a sus seguidores dar un extra en los últimos 30 días para ganar las elecciones con ventaja. El candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arreola, aprovechó un recorrido por Tepito para echarse un palomazo, aunque parece que no enloqueció a su audiencia. Rumbo a las elecciones 2018. Elecciones. Noticieros Teleurban.